Todo comenzó una noche así bella y sensual Tú llegaste amigo al despertar sin avisar Era realidad, no era un sueño, tú estabas allí Y al momento pude presentir que eras para mí Hoy quiero expresarte todo mi sentir Hoy quiero decirte soy muy feliz Que por amarme quiero cantarte Estas sencillas notas que son Muestraste que aquí en mi corazón Siento todo el amor que llevamos por dentro Que siempre estás en cada pensamiento En cada paso que doy Hoy siempre y en cada momento Quiero brindarte mi agradecimiento Por compartir este gran sentimiento Hoy yo te quiero cantar Mi corazón dar En mi canción entrego a ti mi corazón En mi canción entrego a ti mi corazón Hoy te quiero cantar mi sentir Hoy te quiero decir soy feliz Hoy te quiero cantar mi sentir Hoy te quiero decir soy feliz Hoy te quiero cantar mi sentir Hoy te quiero cantar mi sentir Hoy te quiero cantar mi sentir Hoy te quiero decir soy feliz Hoy te quiero cantar mi sentir 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 Gracias por ver el video.